Música Seguimos con ustedes, estábamos hablando, aprovechando el descanso y revisando algunos datos del tema de los apoyos a la reindustrialización de la provincia de Cádiz, unos apoyos que vienen dándose desde hace ya muchos años, que concretamente yo tengo datos en concreto desde el año 2008 aproximadamente, de esta fase, que han tenido muchas vicisitudes, incluso algún escándalo, en el 2011 saltó el escándalo del tema Bahía Competitiva por la mala utilización de estos fondos, que vienen a ser aproximadamente unos 100 millones de euros, chispa más, chispa menos, cada año, y estaba comentando en la mesa que, al menos en el sector industrial, del 2005, que había 8.400 desempleados, hasta el 2011, que podríamos hablar que ha sido la etapa del escándalo Bahía Competitiva que estábamos hablando, en vez de generar empleo, parece que lo que se hizo fue perder empleo en el sector industrial, porque se alcanzó los 13.758 desempleados, o sea, 5.350 parados más, a pesar de la inversión y el apoyo que hubo en estos proyectos de reindustrialización. Y comentábamos, además, la importancia de que este proyecto Reindus, que ahora ha planteado el Boletín Oficial del Estado, porque, efectivamente, lo gestiona el Estado ya por fin y no la Junta de Andalucía, está orientado fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas, decía Paco Trujillo que eso era muy importante, a pequeñas y medianas empresas y al sector privado, más que a instituciones públicas, que era lo que estaba haciendo anteriormente. Javier, sigue tú el hilo. Ese dato que comentas de la destrucción de empleo en el periodo 2008-2011, yo lo atribuyo principalmente a la marea consecuente a la deslocalización de empresas importantes, como era el caso de Delfi. Realmente, quien te genera puestos de empleo son las pymes, pero todos esos sectores auxiliares dependen de grandes centros de producción, como es el caso de Delfi. Entonces, si vemos que hay ese desmantelamiento de un centro industrial importante, que arrastra en su marea a todas esas pequeñas empresas auxiliares, que son las que agrutinan un gran número de trabajadores, y encima vemos la ineficiencia, mala gestión o presuntos robos, hasta que los jueces no lo determinen, de esas ayudas, esos datos son claros. Lo que sí estoy de acuerdo totalmente, como comentaba Fernando antes, que desde el punto de vista social tranquiliza mucho que sea una administración ajena a nuestro entorno cercano la que gestione, supervise, perdón, y fiscalice ese tipo de ayudas. Fernando. No, es que los datos son claros, en mi opinión. Mire, desde esa fecha que hemos estado hablando, a mí se me ocurre ahora mismo a vos de pronto cuatro empresas importantes, y lo que, tal como decía Javier, lo que eso arrastra de contratas y subcontratas. Isma en Chemical, Viseón, Delfi y Torras Papel, dos de ellas en Algeciras y dos de ellas en la Bahía de Cádiz. Eso arrastra, bueno, y después la bajada de producción, que lógicamente, como consecuencia de la crisis generalizada que ha habido, que ha tenido acereros. La única que se salva es el grupo Cepsa, con Cepsa, Petresa y Terquisa, que esa, bueno, de momento el consumo de ayudas del petróleo sigue siendo más o menos casi homogéneo, ha bajado algo, pero en fin, no creo que de forma significativa. Bueno, pues yo creo que la explicación en parte está ahí, hay un proceso de deslocalización y tenemos que tomar una decisión. La decisión es, ¿somos capaces con los instrumentos legales que tenemos en España de poder competir en las situaciones que se plantean en otros países donde previsiblemente se van a ubicar estas empresas, sí o no? Si es que sí, tenemos que asumirlo, es como la construcción naval. La construcción naval, Europa tendría que tomar una decisión, ¿queremos construir barcos o no? El problema es que ya lo ha decidido y en los países europeos donde se construyen barcos están hoy día saturados, en Holanda, en Finlandia y en Alemania y en Francia. Ahora mismo allí los astieros están a pleno rendimiento. ¿Por qué en España no están a pleno rendimiento? Bueno, pues eso significa que tenemos un gravísimo problema. Posiblemente sea de desubicación del mercado y presumiblemente a lo mejor el tener astilleros exclusivamente públicos que son los que normalmente marcan la pauta, pues no es recomendable. Mira, hay un dato elocuente en Galicia y es que astilleros de barrera, Pemex va a meterse en su accionariado. ¿Por qué? Porque es un astillero privado que funciona en régimen de mercado, cosa que no hacen los otros. Y si los otros no lo hacen y estamos, siempre repetimos lo mismo, en un mercado común, pues realmente esos astilleros, por su condición de público, posiblemente porque el 80% de la actividad tiene que ser militar, pues no funcionan. Pero es que lo han limitado como consecuencia de solventar un problema hace ocho años. O sea, ¿somos competitivos o los coreanos se van? En otras palabras, ¿no? Es lo que decíamos antes, Paco. Una matización, no trato de corregir, pero por decirte, Torras Papel no existe. Está el grupo Alonso. Bueno, Torras se marchó. Torras se marchó de allí, de la bahía de Algeciras. Y la Isman Koda... Ahora la Seda la compró Cepsa. Pero ya no es exactamente como aquellos fue, yo recuerdo, la inauguración de Isman en aquel entonces con cuatrocientas y pico de personas. Sí, efectivamente. Quiero decir, la repercusión que ha tenido. Sí, sí. Que ni Torras es lo que ahora es, ni Isman es lo que ahora es con la seda. Y coincido en lo que planteaba Javier, y tú has comentado, por ejemplo, allí en la bahía de Algeciras, que es lo que yo conozco más, el grupo de las grandes industrias es un catalizador para las pymes, evidentemente. Ahí lo que habría que es quizá profundizar en que todavía hay servicios que no hay empresas que lo den. Podría ser una oportunidad de negocio porque la Asociación de Grandes Industrias, en su memoria anual, pone todos los servicios que contratan en empresas de la bahía y con servicios que contratan fuera de Andalucía, inclusive, es decir, empresas del País Vasco o de otros sitios. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de negocio en el sentido de que, bueno, hay que estudiarla, ¿no? Pero sí es verdad que sirven de catalizador para las pymes que yo creo que son los verdaderamente, crean empleo mayoritariamente, ¿no? Porque las grandes industrias están muy automatizadas, como sabemos, ¿no? Y no sé si me gustaría, sobre el tema del empleo, tocar algo de formación. Si no, en este turno, pues cuando tú consideres... Sí, no, no, sin problema, venga. Bueno, es que yo creo que el tema del empleo, yo creo que un componente para mí muy importante es la formación. O sea, que para mí, la primera medicina para el empleo o una de las primeras medicinas tiene que ser la formación. Y la formación muy ajustada a la demanda empresarial. Es decir, no podemos hacer una formación desde las universidades, desde los institutos de formación profesional sin tener contacto con las empresas. Y ahí es donde yo creo que integrando toda la formación, no solo la universidad por un lado, la formación profesional por otro, la formación ocupacional, no, no. Hacerlo de una forma integrada, que es un poco también un proyecto que estamos en un centro integrado en el cual te sienta con las empresas y te dice, mire usted, el titulado universitario lo hemos hecho, ¿eh? Consideramos que hay una serie de gap, en los sajones, vamos a decir, déficit, pues en comunicación, conocimiento de segunda lengua, conocimiento de prevenciones. Eso hay que introducirlo dentro de los planes de estudio. Y la formación profesional, para mí, es la asignatura pendiente que tenemos en este país. De eso, Alberto, seguro que también te puede comentar algo. Bueno, yo, hay algo que, es que yo en este debate de economistas, pues, sinceramente, yo aporto lo que puedo desde mi visión real, que vosotros también la tenéis, lógicamente, pero de otra perspectiva, ¿no? Bueno, Fernando, introduces aquí la competitividad, y así es un juego de palabras que ya no es la primera vez, porque somos ya viejos conocidos en los debates. Introduces así, como el que no quiere la cosa, que la privatización es como una especie de solución para la competitividad. Eso yo sé, que el titulo es muy partidario de ello, pero yo entiendo que no va por ahí los tiros. Yo creo que no siempre es así. Hay veces que sí, hay veces que una gestión mixta también, hay que ver cada caso, y hay que estudiar. Pero no soy tan amigo de la privacidad. Yo creo que, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, se someten siempre a los criterios, a los criterios economicistas. Yo creo que las empresas públicas tenemos que ganar en calidad. Yo creo que las empresas públicas en Astilleros, en Cádiz, van más los problemas, yo creo que los tiros van más por formación, yo creo que más por información, más por inversión y más demás así, y también más por esa legalidad laboral que posiblemente también entorpeca. mucho a la hora de esos convenios, a la hora de ser competitivos. Pero no por la privatización. Yo por ahí no transigo, porque creo que las empresas públicas pueden y deben, y de hecho lo son en muchos casos, muy competitivas y de mejor calidad en sus trabajos. Fernando, creo que está deseando de contestarte. Lo estoy viendo. ¿Qué pinta el Estado construyendo barcos? Yo creo que no tiene sentido. Eso, para no estar las empresas, para construir barcos y para construir coches y para hacer trenes. Yo creo que el Estado está para prestar servicios, servicios públicos, pero no para inmiscuirse en la actividad económica ordinaria que debe estar reservada a las empresas. Como buen neoliberal, es lógicamente que el Estado tendría que remitirse solamente para... El Estado tiene también que estar... Esa es mi opinión. Bien. Porque es neoliberal, seguirá siendo un liberal de viejo cuño, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno. Bueno, yo... Hay más que escucharos, aquí cada uno los... Aquí estamos hablando del sector industrial y estamos hablando de un problema puntual. Y ese problema puntual, hace ocho años, se resolvió de forma inadecuada. Y la forma inadecuada consistía en que se asumía un compromiso en el que te limitaba la producción futura a esa empresa, precisamente para seguir siendo pública y nutrirse de fondos públicos. Porque una empresa, claro, el problema de una empresa de esta naturaleza es que vende un producto en el que el precio no lo asigna el mercado. Entonces, ¿cómo se ve cómo funciona realmente esa empresa cuando tiene que acceder a un mercado? Porque primero la cosa, aquí nos han gestionado bien los recursos. Segundo, porque hay una legalidad que efectivamente hay unos sindicatos que más que favorecer lo que han sido de entorpecer y hacer de esta zona una zona de conflictividad social. Con lo cual se aleja mucho de las inversiones y de la actividad. ¿Sabes que en la provincia de Cádiz es de todas las que reciben los proyectos rey hindú la que peor funciona? Claro. Es que tenemos una serie de factores que yo creo que el sistema... Sí, pero... Sí, tampoco... Oye, sin gran parte de tu discurso... Que me tenéis a Javier deseando entrar y no me lo dejáis. Es parte de tu discurso... Bueno, a ver... Que me introduzcas así como el que no quiere la cosa... No, no, no. No, no, no. Tengo interés por saber a quién me apoya de los dos. A ver, venga, Javier, por favor. A ver, yo no soy economista, pero en el sentido común se imponen esas cosas. Se han acumulado muchos temas porque creo que los tres compañeros de hoy, como con los que tengo siempre, son de un magnífico nivel. Yo quería empezar por una cosa, ¿no? Fernando ha definido al principio que, o ha dejado muy claro, que existe un nuevo mapa geoestratégico a nivel mundial. También Paco al principio habló de una economía globalizada. Entonces, nosotros tenemos que ver en nuestras empresas públicas, como por ejemplo en el caso de Astilleros, descomponer nuestra cadena de valor. ¿Qué es todo lo que hacemos? Desde la ingeniería hasta que se bota un marco. ¿Vale? Y decir, mire usted, ¿en qué somos realmente buenos? Porque está claro que hay astilleros coreanos en los cuales, a lo mejor, para cierto tipo de funciones el nivel de especialización no es tan importante y no somos competitivos con ese tipo de salario. ¿Vale? Y eso está muy vinculado con que el papel, después de esta crisis y de este desplazamiento y deslocalización de la mano de obra a los países en crecimiento, sobre todo a los asiáticos, el papel que jugaremos las economías hasta ahora desarrolladas para mantenernos en ese ranking, va a ser mediante la creación y la aportación de valor. Directamente relacionado con lo que dice Paco de la formación. Con respecto a lo de la gestión, yo también soy un neoliberal convencido, Alberto. Yo, oye, y te he dicho... ¿Me ha gustado el nombre? Estamos, vamos a ver, estamos en un país libre. Y yo no descarto el neoliberalismo en toda su concepción o en toda su ideología, como no descarto otras ideologías. Pero, hombre, bueno, con Fernando tú sabes que como hay ciertas amistades y ciertas cositas puedo permitir ciertos privilegios. Pero es verdad que él ha aprovechado y ha introducido el tema de la privatización. Yo no me niego a la privatización, pero habría que mirarlo en cada caso. Hay sectores que si se dan más, yo no soy tampoco tan amigo de que el Estado esté tan eso, porque de hecho así nos va en muchas cosas. pero sí es verdad que en el caso concreto de la Bahía de Cádiz creo que sería el último factor que ha incidido en la situación. Creo que ha habido factores que aquí Paco lo ha puesto de manifiesto. Creo que aquí se han puesto, por ejemplo, como son las gestiones absolutamente, la falta de control, las negociaciones de los convenios colectivos, la falta de inversión en Inmedesí, etcétera, y sobre todo algo que a mí me ha parecido muy importante que es la formación y se han gastado cientos y cientos de miles de, no sé si cientos de miles, pero cientos de millones de euros seguro que se han gastado muchísimos en formación. Se han manejado, se han dado los sindicatos y sabes que aquí realmente la formación no se ha visto a ese nivel. Pim, perdóname que hagas ese nivel. Sí, Alberto, porque tengo a los dos deseando de hablar. Venga, lo único que te comento, yo creo que, y eso lo hemos comentado en otros debates, creo que la aplicación de políticas económicas y sociales al final a largo plazo, si se mantienen en el tiempo al final acaban calando en la cultura de las personas que viven en una zona y creo que es uno de los grandes problemas que yo he comentado que tenemos en la provincia de Cádiz. Es decir, haber heredado de los años 50 y 60 el excesivo intervencionismo del Estado en la implantación del tejido industrial, me refiero, tabacalera, casa y astillero, ha hecho que seamos carentes, carentes de una iniciativa empresarial y emprendedora que hoy sería un magnífico arma para salir de la situación en la que estamos. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo de que hay ciertos sectores que por la importancia social, que Fernando lo comentaba antes, no pueden tocarse y no deben de privatizarse. Pero hay algunos de ellos en los cuales tenemos que cambiar un concepto y no esperar a decir, bueno, pues estamos, es un concepto cultural que vemos la diferencia que existe entre los españoles y los centroeuropeos. Nosotros estamos votando un partido y ahora se escuchan comentarios en la calle de que es que esto no soluciona nada. ¿Viste? Que de esto no nos van a sacar los políticos, que de esto vamos a salir nosotros y de esto vamos a salir nosotros a través de un cambio de cultura, de la formación, del emprendimiento, de la innovación, de apostar por el... Pero los políticos son los que... Paco, una intervención antes de una conclusión. Yo en el debate público-privado yo siempre, por ejemplo, yo soy un defensor de la enseñanza pública, digo las universidades, por ejemplo. La universidad de ahora mismo son los mejores centros de investigación, son las propias universidades públicas. Sí, se cuidan. Sí, se cuidan. Bueno, pero digo en general hay grupos de investigación muy potentes en las universidades españolas y sin embargo hay un problema que tenemos que es si estamos entre los diez primeros países del mundo en producción científica, sin embargo en la transferencia al tejido productivo pues pegamos un bajonazo en la lista tremendo. Es un problema que tenemos, un problema que tenemos que resolver porque no es lógico teniendo ese talento esa producción científica no llegue al tejido productivo. Pues ahí habrá que intentar arreglar eso porque ahí no jugamos mucho. Y después un tema que yo quería decir fundamental es la internacionalización de las empresas. Es que yo creo que eso es fundamental. Y como nosotros nos internacionalizamos pues el otro día estuve yo con una consultora que trabaja en Sudáfrica y por ejemplo cómo hacemos nosotros las cosas el conocimiento nuestro eso es como decía Javier es poner en valor cómo hacemos las cosas y eso sí podemos exportarlo a otros países que no están en vías de desarrollo. Entonces claro eso es un cambio cultural muy fuerte y vuelvo con lo que dije al principio por eso incido no es mi libro pero parecido es lo de la vigilancia tecnológica en el conocimiento a nivel global de tu sector porque eso nos supone que estemos perfectamente situados y podamos pensar en proyectos de internacionalización. Ves Javier como aquí traíamos a esta mesa todo el mundo nuestros libros todos traemos nuestros libros y Fernando también trae su libro y además casi que va a cerrar esta parte. Muy breve como se ha estado hablando de lo que yo he sacado a colación yo quiero apostear una cosa he dicho que los hacieros Navante actualmente desde hace 8 años aproximadamente para su supervivencia se limitó en su producción de tal forma que el 80% tiene que ser construcción militar pero eso fue algo eso es algo que se sabe y eso fue algo que se aceptó precisamente para estar en esa posición extraña pública en un entorno de empresas privadas llamámosle así. Se ha hablado aquí también de la importancia de la formación y yo estoy totalmente de acuerdo pero mire de igual forma que en la conflictividad social muchas veces es moneda de cambio la prevención de riesgos la formación tenemos empresas aquí importantes no voy a decir nombres pero de la automoción que ya no están que se nutren y siguen superviviendo los trabajadores con cargos a fondo de formación de formación de qué y para qué durante cuánto tiempo eso realmente lo cual más es un problema de gestión de formación bien y por último una cuestión que se ha debatido en esta mesa en ocasiones y se lo digo a Alberto con todo el cariño los suecos que son gente seria los nórdicos plantearon como un problema de estado la empresa Volvo porque era una empresa con unas pérdidas espectaculares cuando era un producto codiciado lo cual es una contradicción bueno pues se debatió en referéndum los suecos porque era empresa nacional y por lo tanto de todos los suecos decidieron privatizarla al año siguiente estaba ganando dinero con Renault y Nissan o Toyota no sé exactamente porque es un un hecho invento entre dos empresas por lo tanto ese es el el ejemplo más elocuente en defensa de lo que yo predico Alberto no te me cueles porque tenemos que ir a publicidad venimos en unos minutos venimos en unos minutos Alberto estamos enseguida con ustedes seguimos hablando de los temas de la provincia de Cádiz hasta ahora de la provincia de la provincia